Los daños causados por la violenta dana que ha afectado en las últimas horas a distintas provincias españolas, principalmente a la provincia de Valencia y que ha causado alrededor de un centenar de muertos, están cubiertos y serán indemnizados por distintas entidades, aseguradoras, consorcios de compensación de seguros y agroseguros, dependiendo de su naturaleza. Así lo explica la patronal española del Seguro UNESPA, que recuerda además que junto con el consorcio y agroseguro han elaborado una página web en la que se explica cómo se indemnizan los daños ocasionados por fenómenos de la naturaleza sobre bienes y personas aseguradas. Lo más importante con esta dana ocurrida en Valencia es salvar vidas y asegurar el bienestar de las personas, pero una vez pasado el tiempo, ahora nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Están aseguradas esas personas que lo han perdido todo, las que han fallecido, han perdido familiares? ¿Cuándo van a llegar las ayudas? ¿Qué tipo de ayudas? Estas son las preguntas que llegan después de la dana. Normalmente las pólizas de seguros abarcan situaciones diferentes y partidas diferentes. Lo mejor es que vaya al colegio de mediadores de seguros, o si conoce un mediador de seguros, le va a informar exactamente su póliza que es lo que cubre y las opciones que tiene. Cuando no hay seguros dependemos de la buena voluntad de las administraciones. Parece ser que la administración de la Generalitat va a disponer una cantidad considerable de dinero para que sea una ayuda casi 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 testimonial. Las lluvias han causado fallecimientos y heridos, así como daños en inmuebles, vehículos, cosechas y cabañas ganaderas que están cubiertos por diferentes tipos de pólizas. Estas son las principales. Si el fallecido tenía seguro de vida, el Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará a los beneficiarios que hubiera designado en el contrato. Si una persona que ha resultado lesionada tenía seguro de accidentes, el seguro de compensación de seguros le indemnizará. El seguro de hogar cubre los daños sufridos en la vivienda, paredes, puertas, ventanas, techos, forjados o estructura, y también en su contenido, muebles, electrodomésticos y enseres que hubiera dentro.